Tom es un fan y youtuber de Halo El mismo que se preguntó así mismo si sería posible pasarse a la campaña de Halo Infinite sin disparar ni una sola bala de principio a fin Una vez formulada esta pregunta, Tom aceptó el autorreto y lo puso a prueba Pero no, si bien antes ponen según las normas muy estrictas como obviamente no disparar ningún arma de fuego, ni de balas, ni de energía Pues su intención original era llevar la pistola hasta el final del juego Algo que es casi imposible, de ahí que usar armas físicas como martillos y espadas si que se lo permitiese, pues esto no es disparar ningún arma Otra regla importante es que los glitches están permitidos pero solo si ya son conocidos exploits o existentes dentro del juego Los mods y demás no cuentan Y como última regla, él se puso que podía utilizar como arma las bobinas de energía Una vez dicho todo esto, Tom inició la campaña del juego sin disparar y finalmente consiguió superar el reto que él mismo se había autoimpuesto